Y tampoco te deja poner ni, no puedes escribir esas palabras cuando subís un video Tremendo Tremendo Lo abriste a la primera sin ningún like Eso sí, F por mal Porque no pudo asistir al evento Porque justo se fue cuando inició ¿Qué? ¿Qué? ¿Se le murió o no? Sentado en la esquina pensando como fui tan jil Sentado en la esquina pensando como fui tan jil Sentado en la esquina pensando como fui tan jil ¡No! ¡Mierda! Rubio siempre en su video Rubio siempre en su video Dice tres palabras Pero Sol dice más de Unas Hace lo mismo Dice unas cuantas palabras todo el tiempo Lo dice Loco Porque es un youtuber Porque es un youtuber Todo el tiempo cualquier palabra Que dice O le pone al medio O la termina con Loco Loco ¿Qué? Mateo es pobre Mateo Para mi fue Trobe Y además ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Si no tengo cero ¿Tengo diecinueve? ¿Te ha dado cuenta que Mateo Tiene un regalo Pero nunca lo ha abierto? Oye mami Pues sus capturas De sus capturas Se ven que Le dan un De ese Si el pendejo Si el pendejo No me digas Pendejo No me digas No me digas No me digas Pendejo Se crean Estás dando Un mulador De voz No jures Que pasa Es que mi voz Esté así Creo que me voy a comprar El dragon El dragon coin Después El libro ese De Ah por cierto Souls ¿Qué quieres? No que me estaba No que me Hace un rato Yo estaba ahí Me iba al baño Y todo eso Y vos decías Ay loco Algo así No sé Me decías Deja de ser mentiroso Y todo eso Si yo no hacía nada Yo solo me iba al baño Alguien conoce Que es Una Hay una fundación En la cual Básicamente Yo estoy adentro ¿Saben cuál es Esa fundación? Que en mucho tiempo Va a venir a ¿A ti qué? ¿A tú qué? ¿A ti? ¿A qué? ¿Va a venir a qué? ¿A tu casa? A su canal A su canal A su canal A tu casa Va a ser Completamente imposible Excepto que Él viva Al lado de tu casa Lo cual es Lo cual es Completamente Imposible ¿Qué pedo? Alguien se está copiando De la casa de Mateo ¿Cómo que me están copiando? ¿Pruca? Ah es muy fea A lo menos ¿Para qué se van a enojar? Si es muy fea Pero ¿Cómo que me copiaron La casa? Manda me Manda captura Si no te dejas Es porque Estás mintiendo No jodas Me acabo de encontrar Un hurón Mascota Un hurón Montura Una Montura De hurón Pero me están escuchando Encontré Una montura Que es un hurón What the fuck ¿Qué pedo? Una chica jugando Trover Es lo más raro Encontrarse Una chica Gamer Todos somos Todos los gamers No No es tan difícil Lo que si es difícil Encontrarse En Playstation O en cualquier lado Es una chica Gamer Solo los pibes Cosas que no Son gamers Las pibas Cosas que no pasarían En la vida Cosas que no pasarían En los videojuegos En la vida real Encontrarte con una chica Gamer Encontrarte con una chica Gamer Pero chifero Piense Y encontrar Encontrar Una chica Gamer Pero manca Y por último Lo más fácil Que te pase De un juego Que te copien La casa Pero era un tutorial Para hacer una casa La verdad Que La verdad Tienes razón Cuando Imagínate 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 Que te Es como Es como Es tu nombre Pero es como Tu sugar Algo así Algo así Está como Bueno O sea Es como Decirle Hoy amor Te hago tal cosa Y si me compras Este skin Ok Va Te la compro Buen Estás mirando Y te caíte A la lava Lo sé Porque soy un adivino Y porque ya vi 500 de esos Bueno Voy a Tengo Tengo un meme Estoy aquí Estoy aquí Tengo un meme Bueno Pero me pueden Escuchar Y es mi turno De hablar Y nadie Me hace caso Cuando digo Que es mi turno De hablar Tampoco También Mi tiburón Brille en la oscuridad Pero no me he dado cuenta Que bueno Mi tiburón Brille en la oscuridad No me he dado cuenta Saben Que me voy Bueno Yo tengo un meme El cual está Exquisito No me dejaste hablar Eso fue lo que pasó No me dejaste hablar Ahí tiene Por no dejarme hablar Si pero Sabes que Básicamente Si eres amigo De alguien Dentro Si alguien Destruye un bloque Y tu Estás en el mismo Servidor Básicamente Los dos Obtienen El mismo Bloque O sea Si vos Y Souls Están en el mismo Servidor Y Souls Destruye un bloque De tierra Tu obtienes El bloque De tierra Obviamente Tienen que ser Amigos Primero De Playstation Y después Cualquier bloque Que rompa Souls En el mismo Servidor Básicamente Te lo dan A ti Y a Souls Así que no hace falta Quejar Y a él También Bueno Pero tengo un Bebe Que está bueno Pero primero Salgámonos del grupo Y hago otro grupo Para invitar a Souls Y a ver si así Se arrepiente Y si no se arrepiento Lo expulso Para siempre O sea Si no se arrepiento A ver Ahora si me vas a dejar Hablar Porque ya te hice Una amenaza Ya termina No A Souls Bás te vale Que ahora me dejes hablar Souls Ya habla A nadie le importa Bueno Tengo un bebe Que está exquisito Recién salido del horno Y bueno Cuando alguien te Copia la casa Sustos Pero hiciste un tutorial Para hacer esa casa Que da gusto Ya te amenazé Ahora hace falta Que lo haga A ver A ver A ver A ver A ver Amigos Van es el único Que me presta atención Salto Once Once Saltos No sé si Sol me tiene Boteado O qué No sé Por qué No me escucha Oye Si me pongo Tu propia Máscara ¿Me puedo poner Tu máscara? La tengo Ya está Ya está Yo quería que me ayuden a hacer mi casa Tal vez nadie quiere ayudarme a hacer mi casa Así que voy a tener que robar de otros El tipo no tiene nada Muchas gracias Estoy bien Estoy bien Y ya está. Yo quería jugar con ellos. Ellos no me quieren prestar atención. Bueno, ¿para qué estar con ellos? Yo quería que me ayuden a hacer mi casa. Yo quería que me ayuden a hacer mi casa. No me expulses, man. No seas así, por favor. No seas así, man. No me expulses, man. Somos amigos. No tengo permisos. Se me fueron. Solo tú, gracias, que tienes los permisos. No me saques. ¡Hala, todas las cosas! ¡Uepa! Primero, Souls, no me dejas hablar. Y segundo, cuando hablo... ¿No? ¿No me prestas atención? ¿Eh? Creo que eso merece un bloqueo. Y que te expulsemos. Mamá, mamá, mamá. No me expulses. Somos amigos. Entonces... Entonces, si Matt no lo expulses, yo me voy. Y los bloqueo a los dos. Eso me dolió. Eso me dolió. ¿Qué te dolió? Por mi los dos. ¿Por qué? Mmm. Primera vez. Combate. ¿Eh? Puedo poner cosas de combate. ¿Qué dices? Mira, Souls. Y no te... Y no te bloqueo. Eso sí. Hay una consecuencia. La cual es que voy a bloquear a Souls. ¿Sabés qué es lo malo de que ahora que lo bloqueemos? Es que el pobrecito no nos va a poder mandar un mensaje de... Ay, por favor. Póngame de amigos otra vez. Pobrecito. Igual se lo tiene bien merecido, así que para... ¿Para qué me hago el que le tengo lástima? Si no le tengo ni un poquito de lástima. Se lo tenía bien merecido. Ahora juguemos. No jodas que yo también me estoy uniendo. Que no te copio el casco. Es otro distinto más encima. ¿Qué eres, ciego? Pero todos pueden tener... No es como que te copió el casco. Sino que él quiso tener ese casco porque quería. ¿Qué acaso las personas ahora no pueden tener cascos iguales que los tuyos? Andrés. Del todo y lo admite. Ah, por cierto Que alguien tenga un gorro Igual, que es el mismo que el tuyo No significa que te copió Porque quizá lo ven Porque, no sé, quizá yo tengo Un juguete de dinosaurio Y vos tenés un juguete de dinosaurio ¿Qué? ¿Me copiaste? No Es que a vos te gustó tener eso Y lo quisiste tener ¿Por qué? ¿Sí? Solo dije dinosaurio Como ejemplo, podría haber dicho Carro de carreras O, no sé, un esqueleto O cualquier cosa Que sí Pero me gusta más hacer YouTube ¿Sí? ¿Qué? ¿Me lo quieres robar? Me lo quieres traer Tengo Tengo O como le dice en tu país El pastel de cumpleaños ¿Qué? ¿Y por qué te vas a cambiar de usuario? Una pregunta ¿Cómo te vas a cambiar de usuario? No No, cuando sea tu cumpleaños Sí, porque es una... Por cierto, pon tu... ¿Me ayudas a hacer mi casa? No Pon tu casa, no sé, a 500 kilómetros Donde sea, no importa Porque necesito objetos de tu casa De hecho, hay un deslota ahí Ahí enfrente Ah, espera, ya lo tomo ahí Super, ultra, mega lejos Eso sí Te digo que las caras quedaron, de Minecraft quedaron medio penosas Si le sacas esas cosas, tu casa va a quedar genial Va a parecer como un Big Bang o algo Pero todo va a quedar bonito si le sacas esas caras Para mí Para mí las otras caras también están penosas Es que yo me olvidé Que Diabolian ya aún tenía el logo del Creeper Yo siempre me olvidé que Diabolian tenía ese logo No tenía... Digo que no tenía ese logo Es que me acordé de otro logo Y... Pensé que era ese, pero no Necesito primero Quitar el segundo piso Porque creo que podría ser lo mejor Oye Oye ¿Por qué te quieres un poco? ¿Por qué te creas? Porque a veces Cuando te cambian Los objetos que te pones Como cabezas Más Las cosas Que te dan más vino Que te quita Miras Aunque sí se bloqueas Porque a mí tenía 42 Y Llegas 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 Bueno Primero Necesito Cristales Rojos Y Cristales Verdes ¿Por qué? Para ponerla en las gemas Porque ya tengo las demás gemas grandes Pero solo me falta la de azul Tengo las gemas grandes ropa La varilla Que son decoración ¿O no? No No son decoraciones Son decoraciones Con gran Eh Sonido ¿Ves? Parece que casi no me muevo Mira, espera ¿Ves? Parece que casi ni me muevo ¿Solo para eso? ¿Sabes bien que me podría ir? ¿Por qué? Y viene Me vengo Hola, Souls Souls ¿Qué? ¿Qué vida es más? ¿Qué dices, Manu? Quiero que este piso sea muy, mucho, muy grande Retúrame, Camilo Ah, por cierto, Souls ¡Qué frío! ¿Souls? ¿Qué te parece mi casa? ¿Qué es lo que está haciendo Mateo ahora? ¿Mi casa? ¿Eso es lo que estoy haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? ¿Un pan? Man, puedes, man, puedes bular con tu, con tu, con tu dragón What the fuck? Desearía que me puedan ayudar Pero lamentablemente Trove ya sacó los permisos Dispara, dispara, mira Te doy cuenta que Miren Cuando, cuando, cuando disparo con esto En vez de para, si es que estoy mandando un láser Parece que estoy haciendo pis Oye, man, voy a hacer una cosa tuya Más te vale que no le copies la casa Porque ya le dijimos copión ¿Qué? ¿Qué? Eh, tengo dos, me dieron tres casas de... Hola, Souls ¡Uh! Ah, huevo ¿Qué? Ah, huevo ¿Diles? ¿Por qué? Necesidad No puedo sacar el otro Dile a Souls si me puede escuchar ¿Cómo que me tienes muteado? Si me puede escuchar perfectamente Mamadísimo, hijo de tu puta madre Que mamadísimo, hijo de tu puta madre Dile a Souls que me desmutee Desmuteame Ya te tengo desmuteado El problema es que Te estaba trolleando Dile a la mierda Ah, la verdad es que te está dando el destino Ah Sí Esto es ¿Este es tu ídolo? ¿Qué querés? Pues el mío, sí No, hablo de ti En serio Este es tu ídolo Un ídolo Super, ultra, mega malo Un chibi Un chibi Chibi Feeling good Oye, dime, dame el nombre de la música Neta Ah, por cierto Ah, por cierto En mi país hay otra noticia ¿Se acuerdan de la abuelita? ¿Se acuerdan de la abuelita? Que básicamente había un policía El cual Básicamente Ayudó a la abuelita A cruzar la calle Y después la abuelita tiró Al policía A la calle ¿Se acuerdan de esa noticia? Bueno, ahora la abuelita volvió a atacar No sé Básicamente había otro policía Había una persona normal La cual le robó la cartera a esta abuelita Pero después Unos días después Fue tan bueno con la abuelita Que decidió Básicamente Ayudarla A cruzar la calle Sin saber que esa Era la misma abuelita A la que la había robado Y después Básicamente La abuelita Lo tiró Al ladrón A la calle Y un auto Lo mató Solamente Que La única diferencia Es que el policía Salió vivo Lo malo es que El ladrón No salió vivo No sé El ladrón Estaba ayudando A la abuelita Y la abuelita Lo tiró a la calle Y un auto Lo arrolló Entero No como el policía Que solamente Lo arrolló La pierna Y ¿sabés por qué La abuelita Tiró al policía A la calle? Porque su nieto Era inocente Y lo había Y ese mismo policía Lo había arrestado O sea Su nieto Era inocente De algo Y ese mismo policía Había arrestado A su nieto Eso sí Eso sí Esta abuelita Es completamente Incapaz De De Básicamente Ser atrapada Porque siempre En cada salto Tiene una ropa Diferente Por cierto Man Una cosa Me regalas Unos cuantos Vidrios rojos Me regalas Unos cuantos Vidrios rojos Justamente Justamente Es un punto Justamente 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 Es un fucking punto No 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 ¿Por qué? Ah Dame a buscar Dame a ponerlo En Spotify Cada vez que encuentro Un nuevo músico Con Spotify Y donde se hacen Los vidrios Frontier Workbench Workbench Ahí dice Cuero Cuero ¿Cómo se dice? Cuero Cuero congelado Frosted Es congelado Y leather Es básicamente Cuero A ver Hazme un vídeo Rojo Que no Que quiero que me hagas Rojo ¿Cómo que do? ¿Cómo que do? ¿Pero? Pero tú tenías que hacerlos para mí Ah, por cierto, mana, que no me encuentras Mira La verdad La verdad En la casa de Finn y Jake Dice No, pero esa foto la tomé antes No importas Dijiste no importo ¿Por qué no importas? Si importas Estos tipos están haciendo un concurso De miradas Y abajo de todo Digo, en el segundo piso Este es el Digo, ese es el segundo piso Y aquí hay un tipo Mirando la tele En las noticias A ver Última noticia Se acaba de ver Que por una casa Completamente azul Que es esta de aquí Ay no, esa es mi casa Creo que no me va a pasar nada Una casa que dice Propiedad de mando 577 Oh no, esa es mi casa Apareció el tiburón Así que si tú estás en esa casa Cuidado Ya que cerca Ha aparecido El tiburón Mortífero El tiburón El tiburón Por si no sabes Que es el tiburón Mortífero Es un tiburón Con cuatro patas Y pistola Ahora acaban de ver Que está subiendo El segundo piso De la casa Y está enfrente De uno de nuestros Televidentes Acabamos de encontrar Al criminal La policía ya viene Así que tranquilo La policía Las manos en alto Usted Baje del vehículo Digo Baje del tiburón Y le ponga Las manos en alto Ah un poco Necesitamos refuerzos El enemigo Está atacando No Obviamente no ¿Qué puedo con el barquito? ¿Qué puedo con el barquito? El barquito El camino El camino En general Necesitamos refuerzos Ok Los refuerzos Van en camino El fugitivo El fugitivo Se está escapando Las manos en alto Dije Quédese ahí Que ya vienen Los refuerzos Nosotros Nosotros Yo no tuve Nosotros La policía De aquí No tuvo Presupuesto Vamos arriba Quédate Donde estás O explotaremos La casa entera Oh ya vienen Los refuerzos Cárcel Donde está Ahora vamos A llevarlo A la cárcel Venga conmigo No se parís Sin nada El fugitivo Está escapando Está escapando El fugitivo Hizo una casita Pero Hizo un arbolito Pero solamente arriba El fugitivo Se ha escapado Oye man Ven aquí arriba El fugitivo Está en el piso De arriba Las manos en alto Tú vienes conmigo Oye man Eh ¿Por qué no le pones Como unas antorchas Aquí Cada una Aquí Hasta Aquí arriba Como una Como una Alerta de señal El fugitivo Está escapando A veces Bueno Es que son parecidos En la oscuridad Un trago Un pascota De oro A quien te Puedo Policía man Deje de distraerse Con el criminal Y vayamos por él Necesitamos ir Por el criminal Eh Los desafíos De monedas De dragón Están Ya están Ya están La activaron La activaron La activaron Está el portal Ya M Oigan Las monedas De dragón Ya están Activadas Ya están Activadas Únanse 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 En el lobby En el lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Solamente Dele Solamente Dele A la flechita De arriba Bueno Vamos Vamos Ahí está El fugitivo Necesitamos Ir por El fugitivo Apacen Vamos Ay Me parece Que sin querer Me fui del mundo Ay no Necesidad De hacer De hacer Burro El fugitivo El fugitivo Entró aquí Adentro Tiene razón Por eso Tiene razón Por eso En esto Tampo ¿Dónde ¿Dónde Está el fugitivo? ¿Dónde Está el fugitivo? Necesitamos Encontrar El fugitivo El fugitivo Entró aquí Adentro Ay Güey Tienes que hacer Un Güey 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 What the fuck De la hostia Dios Vamos Falta más Me falta más Morena What the fuck El fugitivo Al parecer No está En este servidor No 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 Me falta más Morena Acabamos De encontrar El fugitivo Negativo Negativo No es el fugitivo Fah Estaba A un puntito De casi De ganarla Güey No Bueno Me dieron Una caja Sí Me dieron Me dieron Me dieron Dos bodegas Me dieron De unidad De dragas De vent Exacto Me dieron Dos bodegas Ay no Desapareció Qué pasa Qué pasa Qué pasa Oficial No encontramos El fugitivo General Ok Por lo menos ¿Saben la última ubicación Del fugitivo? Negativo Señor Fuimos Porque Él se fue Por tal De las monedas De dragón Pero después Nos lo encontramos En el servidor Cambio Ok Sigan buscando Cambio Bueno Adiós Cambio Bueno También Adiós Cambio Señor No encontramos El fugitivo Al parecer El fugitivo Está No está Activo Estoy tratando De ir Con el Con el Con el Oficial Man Pero lamentablemente Me dice Que no estoy Invitando Al mundo Especificado Voy a usar La última He tratado De usar La técnica Técnica De Teletransport Pero dice Que no me puedo Unir A el Jugador Cambio Cambio Que Tienes que estar Tienes que estar Romeando Eso si es mentira No recuerdo Acabamos de encontrar Un furro Asesino En el lobby De este servidor Señor Tienes que estar Y Eses Esos Eses 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 Para mi Para mi Para mi Para mi record Tienes mi record De cabezas De la cabeza de un De un diamond wow De la cabeza de un Puto wow Ya Porque están muertos ¿Qué? Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Eh voy a pescar A ver que me sale Mure la verga A ver que me dieron O sea What the fuck ¿Qué me dieron? Es Es gorillas Mure la verga Mure la verga Mure la verga Mure la verga ¡Suscríbete al canal! 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 encontramos el fugitivo si estaba por tomar un ruido de coca-cola sí corto y y y y y y acabo de Creemos acabar de ver Al perspectivo yendo hacia otra casa Y sí, y señor, creemos que el fugitivo está en esa casa Ya que creímos haberlo visto entrar Señor, creímos que vemos al fugitivo enfrente de una casa Señor, encontremos al fugitivo Negativo, señor, es el oficial man En realidad no era el fugitivo Era el oficial man, cambio No, no, no Eh, ¿donde están? Voy a hacer que la casa de sol quede aún más bonita Mira lo que le estoy poniendo a los dos lados Por cierto oficial Ya es hora de tu descanso Ya te puedes ir Ya es hora de tu descanso Ya es hora de tu descanso oficial Ahora puedes irte Ok, ya me voy Pero que se puede ir Pero que al día siguiente no puede descansar Tiene que encontrar el fugitivo Ok, afirmativo